¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva review de Chujutsu Kaisen ante el capítulo 29 en general y el capítulo 5 de esta segunda temporada que es y será una de las mejores temporadas o de los mejores animes de esta nueva temporada que si no me equivoco es de primavera, si no me equivoco o de verano, no es verano porque estamos en invierno acá ya en verano, si es verano, así que la verdad es que va a ser uno de los mejores animes de esta temporada sin duda, sin duda y además dura hasta la siguiente temporada así que veremos que sucede, pero en fin en este capítulo ha finalizado por fin el arco del pasado de Gojo Satoru, un pasado que nos explica un poco el tema es decir, para ser sincero como dije antes, para verte Chujutsu Kaisen primero tienes que ver este arco ¿Ves este arco? Luego vas a ver Jujutsu Kaisen 0 y luego vas a ver la segunda temporada Terminada la segunda temporada vas a tener que venir en un par de semanas, en agosto, bueno ya damos en agosto pero en un par de semanas ya arranca el arco que lo va a cambiar todo, no solo en Jujutsu Kaisen sino que en el mundo del anime recordemos que el arco que viene es el incidente de Shibuya, es el arco que rompió internet, el arco que va a romper internet ahora en el anime porque es el mejor arco en todo el shonen, el mejor arco en todo lo que es la franquicia Jujutsu Kaisen porque es el arco que lo cambió todo, yo tengo mis impresiones con el arco del incidente de Shibuya y obviamente al finalizar este anime lo voy a dar, pero bueno, en fin vamos a hablar de este capítulo capítulo que ha sido muy bueno y hay algunas cosas, hay algunas escenas que no me han gustado en cuanto a animación estamos hablando, cuando hablamos de animación hay un par de dos o tres escenas que no me gustaron en cuanto a animación pero sí que todo lo demás, todo el contenido del capítulo me parece espectacular porque adaptaron todo, exactamente todo lo que tienen que adaptar después de lo que sucedió con Rico, todo lo que pasa un año después, todo lo que pasa con Ghetto y las decisiones que toma Ghetto y como de Ghetto poco a poco se va desquiciando y va empezando a odiar a todos los humanos bueno, ya ha pasado un año de lo ocurrido con Rico y todo el tema del cuerpo estelar y Ghetto se anda preguntando si lo que hace un hechicero está bien o está mal si hay que proteger a los débiles o hay que matarlos no matarlos bueno, sí sí, sí, fue lo que dijo, acabarlos es decir tras lo que pasó hace un año Ghetto estuvo entrenando su infinito bien ahora puede activar el infinito aún con pocas reservas de energía maldita pero recordemos que a Saturno no se la acaba o bueno, en teoría no se le acababa la energía maldita con el infinito activado cosa que es mentira es muy, es una falsedad esto y bueno, obviamente para los que leemos el manga sabemos lo que estamos hablando porque cuando se, cuando necesita mucha energía maldita que no tiene se la termina es decir, no es infinito como tal porque en algún momento se termina eso pero bueno, en fin, es infinito y tal, vamos a decir entreno su infinito claro, y acá Ghetto dice Kocho se ha convertido en el hechicero más poderoso en el hechicero más fuerte es el título que se nos da desde el principio hasta acá ¿cómo se hace el hechicero más fuerte? obteniendo el infinito todo el tiempo activado sin necesidad, es decir, algo automático algo que lo tiene como, es decir, como respirar es decir, algo que hacemos como lo hacemos nosotros que es respirar, vamos a cagar eso es algo que siempre hacemos bueno, Kocho puede hacer eso es decir, tener el infinito activado todo el tiempo sin necesidad de estar pensando ay, tengo que tener esto es decir, lo que Kocho buscaba con esto es que su cerebro se tranquilice su cerebro no esté a mil por hora bueno, con el infinito activado todo el tiempo su cerebro tiene más posibilidades de pensar en más cosas es decir, puede ya es decir, porque recordemos que es el infinito y los seis ojos entonces, los seis ojos le permiten ver las técnicas de sus enemigos como explicó él en el capítulo 2 bien, para que él esté atento a lo que los ojos le están mostrando también no puede estar atento también a que tiene que tener el infinito activado porque si no lo van a atacar es decir, entonces que también durante este capítulo nos dijo que le encantaría también percibir algunas cosas que él no puede percibir en este momento es decir, algunos ataques como cuando pasó lo de Touji bien acá que esto se empieza a sentir inferior hacia Gojo Satoru que de hecho me encanta que haya dado la frase que es una de las mejores frases que le han dicho a Gojo Satoru y creo que a un, no sé si protagonista sino a un personaje principal que es la de la frase o mejor la pregunta dice ¿Eres el más fuerte porque eres Gojo Satoru? ¿O eres Gojo Satoru por ser el más fuerte? esa es una de las mejores frases que le han dicho a un personaje como el de Satoru y bueno lo han adaptado muy, muy bien bueno sin irnos por las ramas también les quería contar el tema de todo de Yuki Yuki fue parte muy importante de lo que pasa después obviamente esa charla con Yuki en donde ella le dice le cuenta que ella fue la que removió la energía maldita de Touji a su vez activando este este como es protección celestial o como como era protección era algo celestial que obviamente hizo que Touji sea un superhumano obviamente hay cosas que se le escapan y es decir no siempre sale un Touji es decir no siempre sale un Touji Fushiguro recordemos que hasta que no aparece Maki no aparece otro entre comillas Touji Zenin es decir falsarán muchos años hasta que aparezca otro gran superhumano no en fin dejando eso de lado toda esa conversación hace que él piense porque hay dos opciones para que las maldiciones dejen de aparecer o todos se vuelven hechiceros cosa que uno puede decir es muy normal no o erradican la energía maldita es decir sacan toda la energía maldita del mundo y chao a la mierda que es lo que intentó hacer Yuki con Touji es decir sacar la energía maldita y ver que pasa de los hechiceros no pueden salir energía maldita pero hay casos que hay hechiceros que pueden revivir como una maldición el caso más más como decirlo más conocido es el de Sukuna Sukuna era un hechicero Sukuna en el hasta acá en la serie se nos presenta como el rey de las maldiciones el dios de las maldiciones pero él es presentado en el manga como el hechicero más fuerte de la historia es decir está por encima de Satoru entre comillas no no quiero dar spoilers del manga pero él antes fue un hechicero era el hechicero más fuerte que nunca hubo es decir por eso un poquito hablando un poquito del manga por eso es que por ejemplo el Satoru versus Sukuna es el hechicero más fuerte de la era actual Gocho Satoru contra el hechicero más fuerte de la historia que es Ryomen Sukuna por eso es que se le hace esta diferencia la era actual contra la antigüedad contra la historia es como el City contra el Real Madrid el año pasado cuando el Real Madrid le ganó es decir la historia por lo general siempre le gana a la actualidad hay veces como en este año que la actualidad le gana a la historia entonces son como es una suerte es suerte es uff que es lo que va a pasar bueno entonces Geto decide erradicar matar a todos los no hechicero cosa que está mal pero bueno esto va un poco de la mano lo que vimos en Jujutsu Kaisen 0 en la película por eso es que le digo que si quieren ver bien Jujutsu Kaisen vean este arco primero luego vean Jujutsu Kaisen 0 luego desde la temporada hasta acá listo se ven el arco de Shibuya y listo bien pero bueno y bueno todo lo que pasó la pelea ¿por qué Geto no mata a Shoko? ¿por qué es hechicera? hay muchos que se van a preguntar ¿por qué Geto en ese momento no mató a Shoko? ¿por qué es hechicera? ¿por qué no mata a Satoru? o intenta matar a Satoru porque Satoru lo iba a matar en dos segundos Geto no quiere matar hechicero Geto quiere matar a los no hechicero son dos cosas diferentes son dos cosas por eso es que Geto no quiere matar a los hechicero obviamente a diferencia de lo que pasó en Jujutsu Kaisen 0 Geto quería erradicar a la maldición de categoría especial rica que la tenía Juta por eso es que atacó a los hechiceros pero en su plan él no tiene contemplado matar a los hechiceros de hecho él quería tomar posesión de la maldición de rica porque incluso en la película creo que se llega a mencionar que es para poder competir con su cuna creo que en algún momento se dice no me acuerdo no me acuerdo pero en algún momento Geto dice que quiere quería tomar a rica para poder competir con su cuna que es el rey de las maldiciones y es indomable obviamente todos saben que su cuna es imposible si Geto intentara absorber a su cuna moriría enseguida moriría enseguida entonces por eso quería atrapar a rica es mucho más fácil y quizás con ella podría competir con rica pero obviamente los que han leído el manga sabemos que rica no es ni por lejos es rival para su cuna no está ni cerca de ser rival para su cuna pero bueno dejando eso de lado toda la escena de bueno precisamente el que muere un compañero de Geto un compañero que es un alguien menor a él a que él le tenía cariño muriera y bueno después toda la masacre que armó que de hecho me gustó mucho como mostraban la escena de como él simpatizaba con las chicas con las niñas porque ellas podían ver maldiciones tenían rituales es decir entre comillas eran hechiceras entonces todo eso me gustó mucho como masacrar todo como muestran un gueto ya desquiciado ya perdido entre su odio hacia los no hechicero es decir y otra pregunta por qué no mata a todos los hechiceros es decir por qué no arma un revuelo cuando está con Gojo o cuando está con Shoko porque sabe que Gojo le va a ganar entonces él no es tonto Geto no es tonto él sabe que perdería en una pelea contra Gojo Satoru porque es el hechicero más fuerte entonces lo que él tiene que hacer es hacer todo lo que hizo a partir de acá a partir de acá él hace todo hasta Chujutsu Kaisen 0 Chujutsu Kaisen 0 se da como se da pierde contra Yuta y Gojo Satoru se encarga de matar a su mejor amigo punto final luego vemos a Geto en en la primera temporada de Chujutsu Kaisen que no es Geto es decir pronto se nos va a revelar es decir falta cuántos dos o tres capítulos más creo que son dos pero ya se nos va a revelar quién es el que está en el cuerpo de Geto porque no es Geto de hecho ya en el primer capítulo te dicen quién es de hecho si bien no no estoy mal fue en el primer capítulo apenas comienza el incidente de Shibuya ya arranca todo pero bueno en fin tendremos un par de semanas un par de semanas de hecho el 31 de agosto si no me equivoco es el día que va a empezar es el jueves en que va a empezar por fin el gran incidente de Shibuya no me acuerdo si es el 21 o el 31 no me acuerdo bien ahora lo tengo que ver pero en agosto ya es decir dos o tres capítulos más y ya tendremos el arco más impresionante de todos los tiempos el incidente de hecho sí porque si hoy es tres la semana que viene es diez la otra es diecisiete veinticuatro treinta y uno sí sí puede ser entonces tendremos el arco de Shibuya uno el mejor arco de todos los tiempos del shonen y la verdad y bueno yo creo que ahora van a adaptar un poco de un poco de relleno y después van a adaptar lo que es el arco en sí es decir el arco de Shibuya empieza con es decir empieza con bueno en realidad empieza primero lo que venía haciendo que es el tema de Yushi encontrándose con una vieja compañera de la secundaria y demás luego sigue el arco de Gojo el arco del paso de Gojo y luego sigue el arco de Shibuya pero yo creo que van a adaptar van a adaptar lo siguiente van a adaptar un poco de relleno van a adaptar ese capítulo que no se vio o sea el capítulo en donde Yushi Nobara y Megumi están con la compañía esta de Yushi de la secundaria y todo eso van a adaptarlo y ya pegado a eso está el incidente de Shibuya con todo y la verdad que tengo muchas pero muchas ganas entonces no esperen que hable muy bien de los próximos capítulos por lo menos no no inmediatamente pero bueno una buena noticia es que regresa Yushi a ser el protagonista de la serie ya que en el siguiente capítulo tendremos a Yushi como protagonista algo que resaltar es que todo esto era un sueño de Gojo Satoru es decir y además el tema de Megumi y todo eso también me fascinó me fascinó la relación que tiene desde el principio con Megumi es increíble la verdad y bueno Megumi también protegiendo a su hermana desde el principio es no si yo me voy con los Zenin y mi hermana está mal no voy es decir y Gojo a propósito le dice que no va a estar mal ella va a estar mal ella pum va a estar muy mal entonces todo propósito para que no vaya con los Zenin pero en fin no quiero alegrar más el video aunque bueno se alargó bastante pero en fin la verdad es que ha sido un arco muy bueno la verdad lo van a adaptar lo que está haciendo un mapa con Jujuy Kaisen 2 es increíble es decir el tema esos paneles esos paneles de diálogo en donde los personajes explicaban sus técnicas malditas en el manga que eran súper tediosos si sacaban la mitad del dibujo lo que está haciendo acá el mapa es increíble escenas de por ejemplo Gojo moviendo un poco los anteojos hablándote de cómo es su técnica maldita en este capítulo hablando un poco de cómo él pudo dominar el infinito y mostrándote un poco a Gojo hablando y después un paisaje mientras él va hablando es decir espectacular lo que está haciendo un mapa con Jujuy Kaisen es 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 God es God va a cambiar el anime va a cambiar todo por completo es decir cuando te vayan a explicar ahora una técnica de no sé qué cualquier otro anime te la van a explicar de esta manera porque es muy dinámica porque aparte estás estás viendo al personaje hablar y y de repente no estás teniendo que ver al personaje todo el tiempo no vemos a Gojo hablando todo el tiempo no 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 vemos a un paisaje a los amigos de Gojo o sea a Shoko o a Geto es espectacular lo que están haciendo con Jujuy Kaisen es para aplaudir la verdad es increíble así que nada lo dicho espero que les haya gustado el video si le dan la like si comparten y si comentan se agradecen nos vemos en el siguiente video un beso un saludo y hasta luego ooooh ooooh yeah ¡Suscríbete al canal!